Te denunco,ups , ¡Suscríbete! 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 Gengar ce que me puse, me puse que tu te puse En la posición, yo me puse Como lo siento como un pate Me puse a la chave En la posición, vamos a volver No vamos pelear Vamos a estar en la posición No vamos a irnos a la posición Nos manos no exhalamos Si me puse de la izquierda, si me puse de la derecha Si me puse de ella, no me puse Si me puse No me puse No me puse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!